Porque yo si estoy en tu situación, estoy absolutamente convencido que no podría simplemente gritar a ese personajillo, ¿verdad? Lo segundo, hombre, que me obliguéis a hablar de Rufián, de sus amigos que van tirando cabezas de los de su especie a los policías, en Cataluña ya me cuesta, porque esta gentuza usa la democracia para retorcer la democracia y querer llevarnos a un sistema comunista y dictatorial. Entonces, yo espero que los votantes, la próxima vez que vayan a votar, tengan muy claro que esta gente no son demócratas, de verdad, no son demócratas. Y usan el llamar o decir que el centro derecha español defiende la democracia y los valores, como puede ser el del rey, para llamarlos fachas, para decir que no están de acuerdo con lo que es la democracia y la libertad. No, 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 es al revés. Yo estoy absolutamente convencido que si hay alguien que defiende la libertad, la democracia, la pluralidad y la división de poderes, es el espectro del centro derecha español y no lo contrario, que son ellos. Entonces, echo de menos que la misma violencia verbal, y siento decirlo así porque probablemente en el Congreso de los Diputados no se deba tener violencia verbal, sino probablemente meter más materia gris, pero hay veces que hay que darles, porque ya está bien. Es que es un insulto tras insulto, ya no es a la monarquía, es a los españoles, a la libertad que nos hemos dado todos. Entonces, yo espero que alguien, alguien, en algún momento pare esto, que en este caso tendría que haber sido probablemente la presidenta de la Cámara, pues probablemente, pero tendría que haber alguien que lo pare, porque no podemos seguir en este y tú más, y ser peor, y en fin, no sé, un espectáculo que es una vergüenza y que fuera nos ven y a mí se me quede la cara a los pies como español de que vean estas actitudes. Daniel.